Por un lado, el proceso electoral de 2006 es uno de los acontecimientos más significativos de nuestra historia reciente. Es muy probable que mucha de nuestra realidad de hoy tenga su origen en lo sucedido durante ese periodo, que todavía hoy me parece desconcertante y enigmático. Por el otro lado, me pareció un marco fascinante para retratar el hecho de que la información no es unívoca. Los mismos hechos pueden ser interpretados de muchas formas y llevarnos a conclusiones distintas e incluso opuestas, y eso se acentúa mucho más cuando ese sesgo es consciente e intencional. Estoy convencido que pocas veces hemos podido ver con más claridad este fenómeno que durante el proceso electoral del año 2006. Gracias por ver el video. ¡Gracias!